montana sigue siendo la pickup del ágile que tiene los días ya contados no sabemos cuál va a ser el futuro pero para el salón hicieron una versión active x que es una especie de show track con algunos elementos decorativos como para que la pickup demuestre que puede tener continuidad dentro del mercado hay que tener en cuenta que quizás el ágil le termine sus días pero la pickup del ágil pueda tener vida propia por más tiempo en realidad chevrolet vende bastante bien montana en brasil y no debería abandonar el segmento de pick up hasta no tener algo nuevo en el mismo lo que no sabemos es si esta versión va a salir definitivamente a el mercado y si eso ocurre si también va a tener continuidad o si va a llegar a nuestro país